Y verte muy bien, mucho gusto que estés aquí de nuevo con nosotros. A ver, adelante. Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y coblumnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quien nos ven y nos escuchan, buenos días a los compañeros. Qué gusto verle y saber que está bien. Bien, usted como yo y miles de personas hemos ganado la batalla al COVID-19, pero por desgracia muchos han perdido a sus seres queridos, como es mi caso, que perdí a mi padre el pasado 21 de enero y perdió esta batalla. Pero es bueno saber que tenemos un presidente fuerte y de espíritu por el bien de nuestra nación. Antes de mis preguntas, presidente, quiero iniciar con una denuncia de proveedores y contratistas de Pemex, de transformación industrial, que se quejan del área de finanzas de petróleos mexicanos, que se ha convertido dicha área en un mercado negro, pues piden moche que llegue hasta el 20 por ciento. Y como ya no pueden subir estos proveedores sus facturas a la red, la mitad del personal de Pemex de finanzas trabaja para favorecer a unos cuantos con pagos y créditos. Estos empresarios piden piso parejo y a ver si puede poner orden. Señor presidente, será mi denuncia. Y ahora bien, mi primera pregunta. El INE, señor presidente, el pasado 15 de enero aprobó dos coaliciones parciales denominadas Va por México y Juntos Haremos Historia. La primera integrada, como todos sabemos, por el PRI-PAN-PRD, que postulará 176 fórmulas de candidatura a diputados por principio de mayoría relativa. Esta alianza tripartita está utilizando un hashtag Va por México, que es una marca registrada del empresario Ricardo Ortega López ante el INDAUTOR y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. El INDAUTOR ya le dio la certificación de registro público de derecho de autor. Que la idea Va por México es del señor Ricardo Ortega. La pregunta concreta es, señor presidente, entiendo que no quiere meterse en temas políticos, pero los partidos PRI-AN y PRD, acostumbrados a los manejos turbios, se están robando el nombre registrado. ¿Qué se puede para poner orden antes de que avancen las campañas electorales? Bueno, ese es un asunto legal, lo tienen que ver en las instancias correspondientes. No voy a opinar sobre eso, por lo mismo. Bueno, sólo sí decir dos cosas. Primero, pues que te abrazo, te apoyo en lo que has padecido, sobre todo por la muerte, por el fallecimiento de tu papá. Y en efecto, es muy triste lo que está sucediendo por la pandemia, porque muchos no pudieron salir adelante. Nunca. No pudieron seguir con nosotros, se nos adelantaron. Y también decir que muchos sí pudimos salir y eso es lo que deseamos, que cada vez haya menos fallecimientos y que podamos resolver el problema. Yo estoy optimista porque ya vamos a tener acceso a la vacuna y eso nos va a proteger. Recientemente empiezan a bajar los casos de contagio, pero todavía tenemos la pandemia. Entonces, repito, abrazarte, cómo lo hago a todos los que han padecido, han sufrido por la pérdida de sus seres queridos. Y vamos a seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Lo otro que quería comentarte es lo de tu denuncia sobre Pemex. Quiero que el director de Pemex tome nota y que se atienda, porque una de las cosas que no podemos permitir es la corrupción en el gobierno y no permitir para nada la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Porque no sólo es una ilegalidad, no sólo es un abuso, un latrocinio, es también un acto de traición a la patria. Porque si se continúa con la corrupción en Pemex, se ayuda a los que quieren desaparecer Pemex, a los que quieren privatizar el petróleo, a los que quieren quitarle al pueblo de México sus bienes. Entonces, es un acto de traición. Entonces, cualquier denuncia de corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno, tiene que ser investigada y que se ventile, que se sepa, porque estamos viviendo un proceso de transición. El porfiriato fueron 34 años y triunfa la revolución maderista, pero asesinan al presidente Madero y viene el huertismo, un cuartelazo. O sea, no fue fácil acabar con el régimen dictatorial porfirista, costó muchísimo. Bueno, por violencia, por hambre, por pandemias, dieron su vida a un millón de mexicanos en la revolución. Entonces, el modelo neoliberal se impuso durante 36 años. Entonces, estamos cambiando de manera pacífica, que eso es una bendición, porque las tres transformaciones que han habido en el país se han hecho por las circunstancias, con las armas. Y ahora estamos llevando a cabo entre todos este cambio de manera pacífica. Pero no deja de haber resistencias, porque todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, en el gobierno hay todavía funcionarios que se quedaron o que entraron con la idea de que era lo mismo, de que era un simple cambio de gobierno, no un cambio de régimen, no una transformación, que es lo que buscamos. Entonces, hay que estarles recordando a ellos, incluso a sus jefes, de que esto ya cambió, que es distinto, que no se tolera la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Entonces, por lo que estás señalando sobre Pemex. Sí, presidente. Mi segunda pregunta. De acuerdo a la última información del censo del Inegi, el desplome del turismo fue más profundo que el año del 2020, en comparación con los 11 mil 286 millones de dólares que se esperaba captar el sector. Ante el confinamiento en todo el mundo por el COVID-19, señor presidente, este año se espera una feroz guerra mundial por privilegiar los destinos turísticos y por ello se deberán de proteger los corredores turísticos. Recuerdo que en su cierre de campaña en Cancún, el 26 de junio del 2018, usted anunció la creación de una policía turística federal. Urge cambiar la percepción de inseguridad que tiene México en otros países por una percepción positiva con una estrategia de seguridad turística, de proximidad y empatía con visitantes locales, nacionales y extranjeros. La pregunta, señor presidente, ¿qué planes se tiene para reactivar el sector turístico nacional, clave para nuestra economía mexicana, que casi se encuentra en la quiebra? ¿Y si se puede usar ese plan de policía turística federal para darle protección, seguridad y cuidado sanitario a los turistas? ¿Será posible estos dos factores que se puedan hacer en estos momentos de pandemia? Sí. Tenemos muy claro que hay seis prioridades importantes, básicas. Una es la de moralizar al país, acabar con la corrupción y fortalecer valores culturales, morales, espirituales. La segunda tiene que ver con la justicia, que no haya tanta desigualdad económica y social. Y cuatro, de carácter económico, cuatro lineamientos. Uno, fortalecer el campo, fortalecer el sector agropecuario. Hablando de la pandemia, se logró, y esto tiene que ver más que por el gobierno, por los productores del campo, pero fue el único sector que creció el año pasado. ya lo hemos dicho, se cayó el sector secundario, la industria, se cayó el sector terciario, el comercio, el turismo, pero el sector primario, el sector agropecuario, creció el año pasado. Entonces, necesitamos apoyar al campo, producir en México lo que consumimos. Seguir con los programas como Sembrando Vida, con los precios de garantía para los básicos, seguir apoyando a los productores. Esa es una línea de acción. Dos, el sector energético, fortalecer la industria eléctrica y la industria petrolera para ser autosuficientes, no tener que comprar las gasolinas, los combustibles en el extranjero. Ese es un objetivo, que se produzca en México toda la gasolina. Por eso estamos modernizando las seis refinerías que tenemos, se está invirtiendo, por eso se está construyendo la nueva refinería y otras acciones que vamos a ir anunciando. Pero al final del gobierno debemos estar produciendo alrededor de 700 mil barriles diarios de gasolinas para no importar gasolinas. Ahora estamos importando el 60% de lo que consumimos. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica, que no tengamos apagones, que tengamos suficiente energía eléctrica y a precio bajo. Se debe fortalecer al sector energético. Por eso la iniciativa que envié para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros vamos a rescatar a estas dos empresas públicas. Eso es lo segundo en lo económico. Lo tercero es aprovechar las ventajas comparativas que tenemos por el tratado comercial. Lo que hablábamos, México es un país con muchas oportunidades para la inversión, para la creación de empleos, por nuestra frontera con Estados Unidos y nuestra cercanía con Canadá. Entonces, eso es lo tercero. Eso me tiene optimista porque es una necesidad para todos estar en México. Si se quieren hacer negocios lícitos, si se quiere impulsar actividades productivas, si se quieren instalar nuevas plantas, si se quiere invertir, México. Entonces, es cosa de seguir convenciendo a nuestros vecinos de la importancia de que no haya obstáculos para el comercio de los tres países. Y, por último, que es muy importante, el turismo. nosotros tenemos condiciones también muy favorables. De ahí la importancia del desarrollo del sureste. El sureste, además de tener mucho potencial agropecuario, litoral, litorales, tiene los recursos energéticos, nada más pensemos que en el sureste se tiene casi el 70% de todo el agua del país y se tiene el petróleo y se tiene el gas y se tiene la generación de la energía eléctrica y potencialmente el crecer sólo modernizando las hidroeléctricas con mejores turbinas para generar más energía. Pero, por si fuese poco, allá hay un potencial cultural, artístico, es el origen de la cultura madre, es donde floreció la cultura olmeca, la cultura madre, es donde se desarrolló y se manifestó en su esplendor la gran cultura maya, entonces el potencial arqueológico de toda esa región, por eso el tren maya, estamos hablando de mil quinientos kilómetros de tren moderno, que va a comunicar a todas las antiguas ciudades mayas, pero no sólo eso, se trata de zonas ecológicas, selváticas, de primer orden en cuanto a flora, en cuanto a fauna, es el mar turquesa, el Caribe, parte del Golfo, si se tiene oportunidad de ir al extranjero y se le pregunta a algún extranjero sobre México o nos preguntan de dónde somos, decimos que México, es muy probable que cualquier extranjero pronuncie o diga México los cabos, Cancún, Acapulco, porque han estado o sea, entonces el turismo es muy importante, entonces vamos a impulsarlo cuidando el medio ambiente, todo lo que es el sureste, lo mismo en el caso de Nayarit, vamos a desarrollar más el norte de Nayarit para el turismo, porque todo lo que es el sur de Nayarit, pues ha tenido un buen desarrollo lo que está junto a Vallarta, Valle de Banderas, Punta Mita, pero hacia el norte se requiere todavía más desarrollo y hay un gran potencial turístico, por eso ya estamos construyendo está por iniciar la nueva autopista de las varas a Compostela y vamos a hacer también la autopista de Compostela a Tepic y vamos a modernizar el aeropuerto de Tepic para que no sólo se tenga como acceso a esas playas, el aeropuerto de Vallarta, sino también se tenga el aeropuerto de Tepic. Entonces, sí tenemos programas y esto va a ir acompañado siempre de la seguridad, que es tu pregunta, más que todavía no puedo explicarlo completo porque si no nos van a estar atacando mucho cuando yo plantee lo que se tiene ya concebido para garantizar la seguridad en las zonas turísticas, porque en efecto si hay seguridad con todo ese potencial vamos a tener muchos ingresos, muchos empleos, mucho bienestar.